Tengo un dolor en mi corazón No sé lo que me tiene que doler así o así Tengo un dolor en mi corazón Sé que por el tiempo se va a ir, se va a ir Es por ti que me duele de verdad Es por ti que me duele sin parar Tengo un dolor en mi corazón No sé por qué me tiene que doler así o así Tengo un dolor en mi corazón Sé que por el tiempo se va a ir, se va a ir Es por ti que me duele de verdad Es por ti que me duele sin parar ¡Ale! Tengo un dolor en mi corazón No sé por qué me tiene que doler así o así Tengo un dolor en mi corazón Sé que por el tiempo se va a ir, se va a ir Tengo un dolor en mi corazón Papazán, Toni Galisto, dolor en mi corazón No sé por qué me duele